Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana, pues nos gustaría iniciar con este tema que acabamos de escuchar. Le acabamos de escuchar al concejal Javier Bermúdez, quien dice que la Contraloría le ha dado la razón, pues él desde hace algún tiempo ha venido refiriéndose a cómo se han dado, o se han venido dando algunas contrataciones, sobre todo de artistas para las distintas festividades y los eventos contratados a propósito de las celebraciones aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Ha habido ya un pronunciamiento, dice Bermúdez, de la Contraloría. Rosana, buenos días, un gusto y un placer estar con usted. A los que siguen el programa noticioso, pues una buena semana y un buen día. Bueno, en verdad y en honor a la verdad, había escuchado exactamente esas mismas declaraciones de Javier. La verdad que no conozco si existe algún documento de Contraloría. No lo tengo todavía en poder para saber qué es lo que dice la Contraloría. Lo único que podría yo añadir y comentar y decir es, me sorprende que hay un resultado tan grande o tan rápido más bien. Por más que el evento sea una consulta o algo puntual, me sorprende una respuesta porque usted recuerde, yo tengo presentado en la Contraloría un evento de fiscalización del mes de noviembre del año pasado y hasta el día de hoy no hay todavía una respuesta, pese a que he mantenido insistencias y mantuve también hace un poco más de un mes una reunión con la directora regional de la Contraloría solicitando de que se atienda mi petición. Todavía no conozco siquiera que haya empezado el examen respectivo de Contraloría. En todo caso, yo me comprometo en conocer el día de hoy si es que existe una documentación y acudir a las personas que me den respuesta a ver cuál es el aciderio y cuál es la verdad de lo que ha comentado Javier Bermúdez. Ahora, justamente estoy revisando, Gustavo, y hay una respuesta de, si no me equivoco, es el gerente general de la empresa de movilidad, MOVP, de Darío Ordóñez, y dice que no falte la verdad. Aquí la conclusión de la Contraloría. Voy a pasarle a nuestro compañero, a Johnny, al técnico, para que podamos exponerle también a través de quienes nos siguen en las redes sociales. No obstante, voy a dar lectura. La conclusión dice lo siguiente. En los términos de referencia del proceso de contratación, Ah, no, este me parece que es en relación a este de la MOV, COTS, MOVP 2023, elaborados por el especialista 1 de planificación respecto de los activadores, se incluyó únicamente la plataforma de YouTube, sin justificar técnicamente que los activadores cuenten con un mínimo de videos, suscripciones y visualizaciones, lo cual fue revisado y aprobado por el subgerente de comunicación social y por el gerente técnico de movilidad, respectivamente, ocasionando que no se haya garantizado los principios de trato justo y concurrencia del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esa es la conclusión que publica el gerente general de la MOV, EP, Darío Ordóñez, que aparentemente es la que ha emitido la Contraloría y a la cual hace referencia a Javier Bermúdez en el video que pudimos escuchar previamente al inicio de este diálogo, Gustavo. Por supuesto, yo hice y dije lo que había comentado, de que me sorprende y si ya la Contraloría tiene realmente un pronunciamiento, no es más que un pronunciamiento inicial. Usted verá que yo les hice llegar a ustedes en algún tiempo atrás el último informe de Contraloría de la anterior administración de los años 19 al 21, o de obras y todo lo demás, y todavía no hay el último informe o la final de resoluciones ya finales, es decir, sobre una serie de incidentes o cómo manejaron varias obras en la ciudad. Entonces, un poco a veces la Contraloría nos llama la atención. ¿Qué entendemos de lo que dice? Básicamente como que faltaría alguna justificación adicional o exhibir algo adicional que no solamente sea en YouTube, algo de eso entiendo. Por eso le digo, en el día de hoy me voy a enterar e inteligenciar bien. Ahora, quizás esto en términos generales, Gustavo, pasa mucho más bien por cómo se elabora, y este ha sido un problema de ahora, cómo se elaboran los términos de referencia. Y en estos términos de referencia se puede favorecer, sin duda alguna, y eso usted lo sabe y creo que todos lo sabemos, a tal o cual sector o a tal o cual contratista. Quizás el tema está ahí, en cómo se están diseñando y elaborando los términos de referencia para tal o cual contratación. Usted tiene toda la razón. Yo he tenido varios inconvenientes durante esta administración, sin duda. Usted recordará que yo había hecho la denuncia de la instalación de GPS en los carros de la institución, del GAT municipal, del municipio en sí, ¿no? En el cual se hacen unos términos de referencia, sin duda. Yo no tengo la más remota duda, que estaban aparentemente direccionados. Y realmente participa una persona que viene ganando de hace rato, y que gana casi en todo el país, y le ofrece a usted un equipo con una serie de condiciones, que le dicen que no mida más de 100 de largo, que tenga este espesor, pero que tenga una batería de 300, es decir, una batería grande. Son características extremadamente específicas, ¿no? Sí, y le limita la participación. Y el propio ganador, él es el que presenta y da la documentación del caso, justificando los equipos de él. Pero usted ingresa a la página del fabricante, de esos GPS, y tiene 102 de largo, no los 100 que pedía. Y pese a todo lo calificaron. El momento de instalar en el carro los equipos puso otro. Ni siquiera el mismo. De los 180 que tenía que poner, me parece que 64 eran otro equipo, que nada tenía que ver con lo que había ofertado. Y ahí es cuando yo intervine, pero las leyes y todo son muy complejas, Rosana. No pudimos declararle contratista incumplido. ¿Cuál fue el problema? Me adelanté en la denuncia. Debí haber esperado que hay un acta entrega-recepción, para que se configure. Pero sí están las pruebas, ya están los equipos instalados, está el engaño manifiesto, probado, en número de equipos, con todo. No, le cambia, le cobran una multa y hasta luego. Es decir, realmente, todo el sistema, todas, todas las leyes, están muy complejas, mal estructuradas. Usted recordará, en días anteriores, el alcalde hizo ya público, el trabajo que venía efectuando yo, desde el año anterior, sobre un terreno de la calle Lamar, y Juan Montalvo, que en este momento, el terreno pasó ya propiedad de la municipalidad. Un terreno en donde algún avivato, le cambió el nombre, utilizó a una ciudadana peruana, con su número de cédula, fue y cambió la clave catastral. Todo el mundo, y siempre diré, avalúos y catastros, no da propiedad, pero sí le genera un derecho. El momento que le dan el título, que le ponen el terreno a nombre de esa persona, esa persona comienza a pagar, las obligaciones de pago de precios, después consigue un abogado, hace un documento, declara una prescripción, que está en posesión, y se acabó, y dueña del terreno. Eso de ahí, ya pasó, y hoy se la denuncia, hice todo el proceso de fiscalización, detectamos quién hizo, la persona que hizo el cambio, tanto la dirección de avalúos y catastros, la nueva dirección, cuanto recursos humanos, le cita a comparecer para que explique al funcionario, como ese funcionario fue parte, de los que el alcalde movió, cuando hizo la remoción de avalúos, usted recordará, él contesta simplemente, no, ya no estoy en el cargo, ya no tengo nada que responder, y se niega, y nunca asistió, es decir, las leyes están amparando, a quienes hacen estos actos ilícitos, porque son, Rosana, ilícitos. Ahora, quizás lo que nos preocupa también, Gustavo, es que muchos de estos hechos, que como usted dice, no son recientes, no son de ahora, pero son hechos que se, como saben decir, secretos a voces, y todo el mundo sabe lo que pasa en tal o cual dependencia, cómo se maneja tal o cual otra dependencia, pero al parecer es como que, o nadie hace nada, tiene miedo, no quiere hacer, o se benefician de lo mismo. Rosana, créame, yo he hablado varias veces con el alcalde, y justamente sobre estos temas, y le he dicho, ve alcalde, Cristian, aquí hay un montón de trabajo, hay un montón de destapes, hay un montón de terrenos, que son municipales, y que no ha hecho posesión el municipio, y muchos de ellos, ni siquiera los tienen catastrados, otros terrenos, hemos pagado los valores de esos terrenos, y hoy se están a nombre de otras personas, tengo el caso de uno, por el sector de Chauyabamba, ahí son 4 mil metros, que el municipio pagó 170 y algo más de miles de dólares, y hoy aparece a nombre de una tercera persona, ya no a nombre del municipio, yo esta semana, que ya estoy reincorporado completamente a mi trabajo, le haré el seguimiento, para recuperarlo nuevamente también en este terreno, y que vuelva al dueño, que es el municipio de Cuenca, y de eso Rosana, hay decenas, por no decir centenas de casos, de estos avivatos, y que obviamente han parado en la ley, usted va y dice, yo estoy en posesión de este terreno, durante 5 o 6 años, sin objeción, sin ningún tipo de resistencia, en un sufructo del mismo, consigue eso, y para suficiente, para apropiarse de un bien, que tiene escrituras, y que le pertenece a otra persona, o sea, estamos ante un montón de casos, como esto, usted quiere hacer toda la pesquisa, y sancionar, a los funcionarios, que se prestaron para este juego, y esto tiene de alguna manera, Gustavo, relación también, con el registro de la propiedad, porque a la final, todo tiene que pasar por ahí, y el registro de la propiedad, también es una dependencia municipal, bueno, el registro de la propiedad, tiene, tiene ahí su, hay unos bemoles, o sea, realmente, pertenece, participamos en algo, pero, es independiente, al final, no hay como meter la mano ahí, yo entiendo que la labor, y la tarea del actual registrador, ha sido buena, yo lo califico de buena, yo sé que hay abogados, yo sé que hay mucha gente, que lo critica, y le dice, pone obstáculo a todo, es difícil, no da paso, hay una serie de cosas, que se quejan, pero en el fondo, yo he conversado varias veces, y en el fondo, le doy la razón, en la exigencia, para no, hacer los cambios, no más así, a la voz del carnaval, de propiedades, yo creo que le ha hecho, un buen trabajo, al ser exigente, y depurar, pero, con él hemos mantenido reuniones, y vamos a seguir manteniendo reuniones, porque estamos buscando, cómo, llegamos a limitar esto, y parar, este uso, y este abuso, de esa figura, de la posesión, del bien, porque es necesario, que haya ahí, un trabajo conjunto, colaborativo, sobre todo, entre las instituciones, usted recordará, que era prácticamente, hasta antes de esta administración, era imposible, y usted tenía, iba al registro de la propiedad, usted registraba, una escritura, pero esa escritura, no se automatizaba, en el municipio, no pasaba, tenía que hacer nuevamente, usted un nuevo paso, y ese paso, mucha gente no lo hace, porque no quiere, porque no le conviene, porque, le voy a poner solamente, como somos a veces, los periodistas, hilando fino, si yo estoy lavando dinero, pongo usted bien, a mi nombre, le pongo en el registro, de la propiedad, y quien accede, a conocerlo, del registro, solo usted, pero el momento, que pasa al municipio, ya se hace más público, entonces eso, quitaron, desaparecieron, entonces, ahí había muchas cosas, oscuras, y nosotros, lo primero que hicimos, es arreglar ese problema, y que se sincronice, hoy en la actualidad, usted ya solamente, va al registro de la propiedad, y automáticamente, se automatiza, y queda registrado, en avalúos, y catastros también, es decir, ese por ejemplo, ese paso, no se ha comentado mucho, pero es un paso sustancial, para combatir corrupción, para que las cosas, se transparente, y le evitamos un proceso, al ciudadano, y un costo adicional, también. Gustavo, esto no es tampoco, de una sola persona, que muy probablemente, ha estado haciendo, este tipo de artimañas, y manipulaciones, de la información, ahí, hasta donde han llegado, las investigaciones, cuanta gente, está involucrada, cuantos están fuera, están fuera del municipio, solamente se les cambió, de dependencia, eso también preocupa, mucho a la gente, porque se van a estar los culpables, todos sabemos, pero no pasa nada. No pasa nada, es porque la ley, les ampara, la ley protege, a quienes están, haciendo actos, de corrupción, lo que le comenté, el funcionario, identificado, el alcalde, inclusive en las redes, puso hasta el nombre, ahí está el nombre, dijo del culpable. Sí, pero como digo, él no debe ser el único. No, 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 ahí trabajan, hay hasta cierto punto, un nivel de redes, se entiende, porque no puede ser solito, pero al final, se detesta eso, queremos empezar, y la ley le protege, no que el acto fue hace cuatro meses, o ya me cambió de puesto, ya no le respondo, es decir, ya perdió automáticamente la respuesta, ¿cómo así? Si está su huella, y si no su firma, está su huella, porque es su clave, y con su clave, hicieron los movimientos, pero esas son, las limitaciones, que tienen las autoridades, este país tiene que, como alguien diría, refundarse, si queremos cambiar, estas estructuras de corrupción, la lucha, la puede hacer uno, todos los santos días, uno se hace de enemigos, casi en todo lado, en mi función de concejal, casi en todo lado. Pero lo que decimos, bueno, si uno realmente quiere hacer algo, si uno realmente quiere algún cambio positivo, eso implica pelearse con alguien. Por supuesto, yo no he tenido ningún problema, Rosana, y usted ha visto que yo no me he detenido, es decir, son varios bienes que yo he logrado ya, que pasen nuevamente, o vuelvan la propiedad de esos bienes, de esos terrenos, a sus dueños naturales propios, ya lo he hecho varios cambios, de asimismo terrenos, uno de 7 mil metros, en la zona de Sidcay, tiene un avalúo de 200 mil dólares, de hace 6 años, le cambiaron el nombre de la dueña, le pusieron un nombre muy parecido, pero era terreno de heredero, se habían descuidado 6 años, en no pagar el predio urbano, no pagaban el predio, pusieron el nombre, le pusieron a esta persona, esta señora pagó al día en el predio, cuando ellos vinieron para ya comenzar a hacer los papeles, para hacer la división del bien, se toparon que ya no eran los dueños, ante el municipio, entonces acudieron a mi oficina, hicimos todos los trámites, nos demoramos quizás un par de meses, pero ya el bien, volvieron a tener en sus manos, sus legítimos dueños, a sí mismo, identificamos, que sanción podemos poner, sobre esa persona, ninguna, no nos permite la ley, no porque esto fue hace 5 años, no porque esto fue, que tiene que ser hecho dentro de los 90 días, identificado en los 90 días, es decir, todo lleno de trampas, entonces usted se siente frustrado, uno como un fiscalizador, se siente enjabonado, y me quedo enjabonado, porque quiero limpiar, quiero hacer, pero lo único que alcanzo, claro que es el bien mayor, hacer que los bienes vuelvan a sus legítimos dueños, pero de estos casos, hay por decenas y centenas, Rosana, y lastimosamente, no hay como llegar a romper, por más que existe la voluntad, de la autoridad, de la máxima autoridad, del alcalde, que se la ha jugado, estamos en eso, pero hasta ahí llegamos. Ahora Gustavo, quizás en honor al tiempo, tengo unos minutitos, una de las inquietudes, pasa nuevamente, porque ya se cumple el plazo, del pago de la patente, dice, uno de los comentarios, que nos hacen, y que se ha debatido, y discutido también aquí, es cuán legal, es más allá de que la ley, dice que hay que pagar la patente, pero cómo está armada la patente, por ejemplo, nos dicen que el tema, de las tasas de seguridad ciudadana, prácticamente, se pagan dos veces, quienes tienen un predio, y quienes además, tienen que pagar la patente, vuelven a pagarle la patente, una tasa de seguridad ciudadana. Bueno, ahí me cogió, y ahí se la debo, de verdad, de verdad, porque entiendo yo, que la tasa, de ciudadana, la tasa realmente, de seguridad es una, que se la paga una sola vez, con el predio, evidentemente, y está ligada. patente, nuevamente, están pagando la tasa, una tasa de seguridad ciudadana, con la patente. ¿Y qué? ¿Será algún porcentaje? Lo voy a averiguar realmente, porque me deja usted, esa incógnita, y esa duda, que pensaría, que no debería ir incluido ahí, porque no habría razón de ser, no habría razón de que esté atado, voy a averiguarle. Sí, ese ha sido un comentario, bueno, un comentario que justo ahora me hace en acuerdo, me dice, pregúntale de una vez, lo de la patente, que estuvimos conversando el otro día, y vale la pena, porque quizás, hay muchas dudas, hay muchas dudas, sobre el tema de la declaración, de que hay que pagar la patente, del ofrecimiento que hizo en su momento, el alcalde Pedro Palacios, de que ya nos iba a cobrar, de que sí se iba a cobrar, en todo caso, ¿cuáles son los límites, que tiene la municipalidad, para tomar una decisión, respecto de la patente? Sin duda, esto hay que revisarlo, hay que analizarlo, y le daré una respuesta, hoy mismo, a través del chat, yo le envío y le digo, Rosana, en esto es lo que está pasando, o qué es lo que está sucediendo, al respecto, pero la tasa de seguridad ciudadana, está atada básicamente, al valperio, no sabía que algo pasaba ahí, puede haber a lo mejor algún error, o voy a averiguar el motivo y la razón, el por qué se está generando, a lo mejor son casos puntuales también, porque no ha sido una queja, masiva ni ciudadana, puede haber alguna razón, alguna motivación por ahí, y le vamos a averiguar, sin duda, Bien, Gustavo, queremos agradecerle, por habernos acompañado, en esta mañana, ha sido el concejal Gustavo Valencia, son las 8 de la mañana, con 31.